Hola, bienvenidos a este video del curso de HTML en este video vamos a ver lo que es un poco de semántica web vamos a ver como se estructura la semántica web y en que consiste prácticamente lo que consiste es en darle un formato a lo que es nuestra página web para que de esta manera se puedan identificar lo que son las secciones más rápidas por ejemplo en el header, aquí tenemos una imagen de un ejemplo, podemos poner el header y en el header va lo que es el logo y esa parte, de acuerdo luego tendríamos lo que es nuestro menú de navegación, de hecho luego también va dentro del header que ese menú de navegación es lo que tienen los enlaces a diferentes partes de nuestra página, también tendríamos lo que es el footer, vamos a saltar al footer, ahorita vamos a ver hasta ahí el section y en el footer tendríamos lo que es la información de contacto, de acuerdo la parte de hasta abajo de nuestra página, el contacto puede haber inclusive hasta un tipo de formulario, también podemos repetir lo que es un menú de navegación, de acuerdo, y aquí vamos a ver ahora lo que es el aside el aside es un tipo que podemos insertar información secundaria en nuestra página son las que aparecen en la barra del lado lateral, de cualquier lado del izquierdo del derecho, esto ya lo podemos definir nosotros y aquí va lo que es información secundaria, de acuerdo, como no sé un banner, navegación, un título secundario o información secundaria de la página, de acuerdo, y luego tenemos lo que es el section, en section tendríamos lo que es directamente lo que sería la sección de ya nuestros artículos o información de nuestra página, de acuerdo, un ejemplo de eso sería por ejemplo en section tendríamos un título de, que les gusta, de información nueva, información nueva de la página y pondríamos aquí el section en article pondríamos ya nuestros diferentes etiquetas de h1 h2, y en los articles pondríamos ya ahí la definición de cada artículo de acuerdo, por ejemplo, información 1 de la página, información 2 de la página de acuerdo, y luego fuera de eso podríamos crear otro section aquí afuera, otro section con otro título, por ejemplo, podríamos poner información del about, algo parecido igual y podríamos seccionarlo en artículos, de acuerdo entonces, de esta forma podríamos hacer lo que sería nuestra web semántica y esta es la estructura básica de acuerdo, para hacer lo que es la estructura semántica de nuestra página, vamos a abrirnos lo que es nuestro editor un momento vamos a abrir nuestro editor, aquí bueno, me quedé lo que fue en el video anterior de los comentarios en html voy a borrar esto, y aquí voy a crear, me voy a ir guiando con la con la imagen de acuerdo aquí me voy a ir guiando poco a poco con la imagen para ir dando una estructura básica, de acuerdo vamos a crear nuestra estructura semántica aquí voy a poner lo que sería header de hecho, si podemos observar Visual Studio Code ya no los autocompleta y aquí podría lo que sería la navegación de acuerdo ya le estaríamos dando lo que es a nuestra página una estructura semántica aquí bueno voy a crear lo que sería el aside de acuerdo que sería la la información lateral que nos aparece en las páginas de acuerdo podemos crear uno o dos varios los aside que sean necesarios y aquí podríamos poner nuevamente un navegador de acuerdo y aquí vamos a crear ahora lo que sería un section en el section van lo que son nuestros artículos de la página de acuerdo section y aquí vamos a poner lo que sería article y podemos pueden haber varios articles de hecho no puede haber solamente uno puede haber varios o uno no es una regla general eso ya dependiendo de lo que vayamos a hacer en la página como les comentaba podríamos crear nuevamente otro section y aquí otro título de la página de acuerdo y aquí igual de igual forma podremos crear lo mismo otro article de acuerdo y ahora lo que vamos a hacer sería poner nuestro footer y aquí en footer solamente vamos a poner el pie de nuestra página de acuerdo y de esta forma sin escribir código bueno sin escribir ningún párrafo ni nada es como podemos ver que nuestra página ya está estructurada de manera semántica de acuerdo entonces esta es la forma en que se le da esa forma una estructura moderna para que cuando entres si te das cuenta entras y puedes ver exactamente en que consiste de acuerdo por ejemplo si ves el header aquí va navegación aquí va otro section aquí un section aquí van los artículos y aquí el footer entonces esto nos ayuda más que nada también a nosotros para poder ver cómo está conformada lo que es nuestra página web de acuerdo es por eso que debemos hacer siempre estructuras semánticas de un orden correcto para que nosotros inmediatamente en cuanto veamos el código veamos cómo está organizado y poder hacer modificaciones más rápidas entonces espero les haya gustado espero que se suscriban al canal también si le dan a la campanita por si quieren que les llegue notificaciones de los nuevos videos y nos estaríamos viendo en el siguiente video bye